Buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de Cable Noticias en las pantallas de Canal 2, también en Canal 25, nuestra señal digital. De inmediato damos a conocer los hechos más importantes de esta jornada. Partimos contándoles que una guaguita de apenas seis meses de vida murió en un violento accidente de tránsito ocurrido en la ruta costera a la altura del Tabo. Luego de ser rescatada del choque, la lactante murió mientras era trasladada al hospital de San Antonio. En la misma colisión, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas la madre de la pequeña víctima fatal. El periodista Juan Olivares tiene más detalles. Adelante Juan y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un trágico inicio de semana en las rutas del litoral central a raíz de un violento accidente de tránsito. Una colisión frontal que protagonizaron una camioneta y un vehículo Station Vagons en la ruta F90 que conecta Cartagena con el balneario de Algarrobo a la altura del Tabo. Se produjo este accidente de tránsito pasado este mediodía que dejó como saldo fatal el fallecimiento de una lactante. Una guaguita de apenas seis meses de edad. La violencia del impacto le generó lesiones que no permitieron salvarle la vida, pese a los esfuerzos que hicieron los profesionales del servicio de atención primaria de urgencia del Tabo. Esta guaguita, una niñita de apenas seis meses, falleció mientras era trasladada hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y junto a ella otras cinco personas también resultaron lesionadas, entre ellas su madre que ha sido identificada como Ingrid Ahumada Sepúlveda. Ingrid Ahumada Sepúlveda, la madre de esta guaguita, también resultó herida. Todos fueron trasladados hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Los otros cinco involucrados se encuentran fuera de riesgo vital, pero la tragedia que se hicieron es sobre las carreteras de nuestra zona cuando pasado este mediodía en la ruta F90 que conecta Cartagena con Algarrobo se produce esta colisión frontal. Los antecedentes de este hecho ya están siendo indagados por la sección de investigación en accidentes de tránsito CIAT de Carabineros de Valparaíso, que va a tener que determinar qué fue lo que ocurrió cuando uno de los dos vehículos involucrados traspasó el eje central de la calzada con las consecuencias ya relatadas. El choque frontal entre una camioneta y un vehículo station wagon que deja como saldo fatal el fallecimiento de esta guaguita, una criatura de apenas seis meses de vida que falleció justo antes de ser trasladada hasta acá, hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, hasta este servicio de urgencia donde permanecen internados todavía bajo observación médica los otros cinco heridos de esta colisión. El procedimiento quedó en manos de carabineros de la tenencia de El Tavo y también concurrieron al lugar del accidente ambulancias de El Quisco y personal de bomberos de la comuna de El Tavo para ayudar en el rescate de los heridos. Es la noticia policial del día lunes, trágica por cierto, y que da cuenta del fallecimiento de esta guaguita de apenas seis meses de vida que murió en este accidente de tránsito ocurrido este mediodía en la ruta F90. Es lo que teníamos para contar a esta hora de la tarde desde el servicio de urgencia con la cámara de Francisco Abarca. Volvemos al estudio. Adelante, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa información, Juan Olivares.